Hola a todos, somos DC Barbaras TV. Por fin nos traemos otro vídeo a la playa, esta vez más hot y más sexy, como si os encanta y os gusta. Y ahora os voy a explicar aquí, Dimo, el masajista de qué tratar. Hemos visto en la playa una china vieja dando masajes a tías Buenorras. Y yo me puse un poquito celoso, digo, ¿por qué esa china vieja va a dar masajes si yo no voy a poder tocar esos cuerpos serenos? Así que con Cristian se nos ocurrió la idea de que yo puedo dar masajes a las chicas y conseguir su número de teléfono y él mientras pues... Pues voy a echar el momento. ¿Y tú? Yo darle crema. ¿Y Cristian? Rellenar el bote y crema. Hola, perdona. ¿Hablas español? Sí. Vendo alfombras. ¿Quieres comprar una? No. No era alfombras. ¿Qué tal? ¿A mí me llamó Dimo? Sí. A mi hora es que yo hago masajes y por si... me preguntaban por si te apetece un masaje, pero no como los que cobran cinco euros. Yo cobro un euro. A las chicas normales, a las chicas feas, cobro cinco euros. A las chicas guapas, cobro un euro. No, en serio, no es nada de ligar. Porque he visto que tienes la espalda tensa y nudos por si te apetece un masaje. Vale. Pero tienes dinero, ¿no? Claro. Si no, tienes que pagarme de otra manera. No, era broma, era broma. ¿Te apetece entonces el masaje? Vale. Voy a echar cremita y ya está. No estoy esperando ningún amigo ni amiga. Estás sola, ¿no? Sí. Vale, pues, voy a hacértelo rápido porque el sol ya se va. Vale. A ver. ¿Esa crema te gusta? Sí. Body Milk. A ver, la cremita. Lo dejo aquí para que no moleste. Así. Vale. Chico esto para no molestar, que no me moleste. Voy a suprimir encima, ¿vale? Sentarme, aquí. Vale. Si quieres echar la cabeza para abajo. Ahí. Perfecto. Tengo que quitar esto, ¿vale? Después te lo pongo. Vale. Ahí. Perfecto. ¿Cómo dijiste que te llamas? ¿Y tú? Yo soy Dimo. Encantado. ¿Eres de Barcelona o...? Sí. ¿Eres española, no? Sí, de aquí. Ahí, perfecto. ¿Te duele o...? No, va bien. Vale, voy primero a calentar la zona y después voy a apartar un poquito más fuerte, ¿vale? Pero si te duele, me lo dices, ¿vale? Y paro. Vale. De verdad. Ahí. Pon la cabeza por arriba. Ahí, perfecto. Ahí. ¿Llevas todos los días en la playa o no? Hace rato que he llegado. ¿Hace rato? Sí. Porque veo un poquito blanquita, ¿eh? ¿No te has quemado ni nada? No. Ahí. ¿Te gusta así? Sí. Ahí. Tienes muchos nudos, ¿eh? ¿Practicas algún deporte o...? Sí. Sí. La tienes muy, muy tensa la espalda. Ahí. Perfecto. Muy bien. No te duermas, ¿eh? Movidos, guys, movidos. No, gracias, macho. No, no, gracias. No, no, gracias. ¿Quieres algo de mejor? No. No. No, no, gracias. ¿Te gustan los masajes o...? Sí, me encantan. ¿En general o no? ¿Te encantan? Sí. ¿Pero solo te gusta que te den a ti masajes o te gusta también tu dar al otro? No, no, que me los den a mí. Ah, solo a ti. Qué lista eres, ¿eh? Pues mira, un poco curioso, pero no me gusta dar masajes, la verdad. Pero me dedico a esto, así que tengo que darlo sí o sí. Me gusta más que me lo den a mí. Pero bueno, a veces haces cosas que no te gustan, ¿no? Exacto. Para sobrevivir y llegar a final de mes. Sí. ¿Y eres de Barcelona o de alguna ciudad de España? No, de aquí al lado. ¿De Barcelona, Barcelona? Sí. Me gusta Barcelona. Yo soy de Madrid y estoy aquí solo por las vacaciones. Hacer masajes a los turistas y a los lugareños como tú. Sí. Pero la semana que viene me voy, perdón. La semana que viene me voy. Ah, espera. Y naciste en Barcelona o... Me refiero, llevas toda la vida aquí o...? Sí. Toda la vida aquí. Ah, entonces supongo que... Pero has venido a Madrid, ¿no? Has ido a Madrid alguna vez. Sí, alguna vez. ¿Y qué? ¿Te gusta o no? Bueno, mejor Barcelona. Si quieres, ¿puedes algún día visitarme a Madrid? Claro. Pero como clienta en mi consulta, ¿no? Pagas tu masaje y charlamos otra vez. No, ni un mito. No, era broma. Espera. Debo hacer un movimiento. Si duele me lo dices, ¿vale? ¿Duele? No. ¿En serio? ¿A todos les duele o a ti no? Qué raro. Vale. Sí. ¿Y a qué te dedicas? ¿Trabajas o estudias? Trabajas. Ah, ¿trabajas? A ver, déjeme adivinar. ¿Camarera? No. ¿Recepcionista? Espera que te me ha hecho algo aquí con crema. ¿Recepcionista de algún hotel? No. A ver, ¿qué podrá trabajar un chico como tú? No sé, a ver, dímelo tú. Peloquera. ¿Peloquera? Sí. ¿Y te gusta tu trabajo? Sí. ¿Pero has asustado? No, gracias. Aquí te me venden todo, ¿eh? Ahí. Vale. Espera, te voy a poner el sobrador. ¿Te va a gustar el masaje? Sí, encantado. Un poquito rápido, pero bueno. Un poquito rápido, pero bueno. Por un euro. Ahí. Espera. ¿Te va a gustar el masaje? Bueno, ya está. No, es que la tenías metida en el culito y quería arreglarla. A ver, pues, mira, te puedo dar una opción. ¿Qué prefieres? ¿Pagarme un euro o puedes darme tu número de teléfono para salir esta noche o mañana? El fin de mañana. Hoy es viernes, ¿no? Sí. Para salir el fin de, por ejemplo. Porque yo lunes o martes me voy. Así que si quieres me das tu teléfono. Bueno, tengo un teléfono. ¿No tienes novio? No, no tengo novio. Si tienes novio, no quieres tu teléfono. Pero si no tienes novio. No, no tengo novio. Te voy a robar para mí. ¿Sí? ¿Me lo das? Sí. ¿Sí? Dime. Sí. ¿Cómo es? Seis. A punto. ¿Cómo eres tu nombre? ¿Tienes WhatsApp, no? Sí. Vale, pues encantado. No voy a estarte más. Me voy. Y si es eso hablamos por WhatsApp y quedamos, ¿vale? Vale. Vale, pues te dejo tomar el sol. Que ya se ha ido. Venga, hasta luego. Si queréis ver este vídeo de otro ángulo mucho más jugoso, podéis pulsar sobre este link que os llevará a nuestro segundo canal y ahí subiremos todo tipo de vídeos. Y os va a encantar. Vale, chicos. Esperemos que hayáis disfrutado del vídeo. Porque yo disfruté mucho dando el masaje a ese sexy señorita, what you can do it. Hemos grabado otro vídeo más de otro masaje más en la playa. Así que parte 2 estará próximamente. Para verlo, suscribiros, darle like y compartirlo como siempre. Hasta la próxima, chavales. Hasta luego, chicos. Bien. Hecho. Una bola. Venga, dile otra vez y ya está. Lo has caído. Casi se cae en 500 euros de tu rodilla asquerosa. Venga, asqueroso. Mira la cara. Qué susto. Te lo has creído, de hecho. Eh, y si se cae, pues te paga hasta aquí. Sí. Venga. Contaje casi en fondos. Pero no me gusta. Vale, pues dos besos en la mejilla. Vale. Si sabe el truco. A ver, atenta. A ver, vamos a quemarte. Hasta luego. Vale, pues. Tres. Bien.